Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Yo de Problema. Estamos en vivo con este descontrol. Parecía mentira empezar a utilizar el poder de policía del Estado para empezar a detectar a esta gente que incumple las normas. Y acá es cuando uno se siente un salame por respetar la cuarentena. ¿Y por qué lo digo así? Porque seguramente vos estás guardado en tu casa hace más de 100 días, seguramente vos estás tratando de cumplir con todas las cosas. Y ver esta imagen, obviamente te va a generar indignación. ¿Qué pasó en Santa Fe? Más de 700 personas, más de 4 fiestas clandestinas, perdón, que fueron reportadas, que la policía fue, allanó los lugares, hubo detenciones, hubo multas, pese a las prohibiciones establecidas por la cuarentena, hasta un cumpleaños de 15 que se hizo en una especie de lavadero, bueno, terminó de esta manera. Mega allanamientos, irrupción de la policía, ingresando y sacando a toda la gente. Y yo sé la cara que te genera la voz de ver esto, ¿no? De mucha gente que querrá vivir una fiesta, una joda, pero por culpa de esta gente después terminamos pagando absolutamente todos. Bueno, bienvenidos y feliz comienzo de semana. ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo andaba bárbaro, pero ahora ves esto y te indignás. ¿Qué te genera ver una imagen así? No, ¿sabes qué pensaba verdaderamente mientras lo veía? Que pensé que no existía este nivel de inconsciencia, de verdad. No, no, existe, existe. Pero 700 personas. No, es una locura. O sea, hay algo que está mal, ¿no? No puedo creer que 700 personas, y aparte la responsabilidad de uno. Lo más llamativo es que los vecinos fueron los que denunciaron esto, porque vos decís, ché, ¿qué puede llegar a pasar acá? Ahí estaba la música alta. Y los vecinos empezaron a decir, ¿pero qué onda? ¿Qué pasó acá? La música y todos los autos alrededor de la manzana, que no sé la cantidad de autos que había. Claro, cuando cae la policía ahí, yo imagino el policía que llega al lugar y dice, bueno, eh, ruido molesto, quizá, no sé, hay una familia que está con él. No, te repite, empieza a salir gente, 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 300 personas, solamente en una fiesta de 15. Pero el problema me parece... Tanta necesidad. Mirá esto, perdón, acá está la invitación. Esta es otra invitación, pero también en Santa Fe, cerca, ¿no? La ubicación de La Clandestina sobre la Salle y Edmundo Rosa, una cortada, barrio Cabaña Leiva. Acá está la ubicación para que vayan todos este sábado a la invitación. Lleven su escabio. Lleven su escabio y 20 pesos para hielo, porfa. Ja, 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 ja. De verdad que te podés generar risa, gracia, lo que quieras, pero ¿a dónde vamos con todo esto? Porque si es así, después le estamos pidiendo al gobierno, che, liberen fase 12, 14, 75. Pero si nosotros no estamos en la fase 1, que es entender de que esto hace que después nos contagiemos entre todos, estamos mal, ¿no? No, y además hay algo que te preocupa, porque cuando en general se sublevan las voces, estamos hablando de gente que quiere volver a trabajar. No a juntarse para sociabilizar, o chupar, o bailar, lo cual está bien porque obviamente las personas necesitan pasarla bien. Pero no a costa de potenciar... ¿Te doy un dato más? ¿Qué? Bueno, obviamente en muchas de estas fiestas había público menor de edad. No, no se puede creer. O sea, había una fiesta de 15, había seguramente chicos y chicas de 15 años. Nico era la mayoría menor de edad igual que en la fiesta de 15. Y bueno, me parece que el problema está en las consecuencias, que como no les duele, no les duele ni el bolsillo, como que es, bueno, te llamo una vez la atención, queda registrado y te vas a tu casa. O sea, es como que realmente necesitamos penas duras, porque yo lo vengo diciendo siempre, somos pero obedientes e hijos del rigor. Recordemos que en Santa Fe, bueno, yo tengo a mi prima y tengo familiares en Rosario. Ah, pensé que habían estado en la fiesta. No, 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 por favor. No, pero se puede hasta 10 personas. No, pero no hay por 6. Ya lo sé, pero te digo la dimensión, o sea, la diferencia de lo que hicieron. Es que es cierto, no es como agarrarte la mano y te agarro la nuca, porque ya ni el codo. Vamos a hablar con Stanislado Llavedoni, que es el fiscal, digo, que también está interviniendo y siguiendo esta causa. ¿Qué tal, Stanislado? ¿Cómo te va? Buen día. Acá Nico Magaldi con todo el equipo te saludamos. Un placer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en Santa Fe, no? Digo, ya entrar en esta cuestión de saber si fueron 300, 400 o 700 personas en al menos 4 fiestas clandestinas. ¿Cómo se puede descontrolar tanto este concepto de júntense 10 y se terminan juntando 700? Bueno, obviamente que esta situación pasa por una cuestión de absoluta irresponsabilidad de quienes generan estas organizaciones. Sí. También de los adultos que asisten o dejan asistir a sus hijos o a las personas que están a su cuidado, que son personas menores de edad. Esto comenzó la semana pasada, en realidad, con trabajos de control que está haciendo la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en el área de control. Y a raíz de esta información que ellos fueron relevando de algunas reuniones privadas, con menos cantidad de asistentes, desde la semana pasada estamos formalizando de oficio causas penales vinculadas al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 205 del Código Penal. Ok, Stanislavos, yo sé que detuvieron a una persona de 38 años que fue acusada, en este caso, de haber organizado una de las fiestas. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué es la que convoca? ¿Qué hacen estos mensajes a través de WhatsApp o redes sociales con total impunidad? Pidiendo que, no sé, que lleven 20 pesos, hielo, que lleven chupis, veo gente saliendo con heladeritas. ¿Qué hace la justicia con estas personas que son las que motivan que otras vengan? Por supuesto, la sometemos al proceso penal, va a ser citado a audiencia imputativa y, posteriormente, al cumplimiento de una sanción. Pero hay una cosa, perdón, en ese proceso, para entenderlo básicamente y para que aquel que lo esté pensando hacer, por lo menos piense dos veces antes de mandarse una sí, ¿se somete a un proceso penal y esto puede llegar a tener una condena el día de mañana o hay un resarcimiento económico y ya está? No, no, puede llegar a tener una condena el día de mañana o puede acceder, eventualmente, a una probation o suspensión de juicio de prueba, pero eso no implica que en el prontuario de esa persona eso quede en el registro. Le doy un ejemplo. Usted firma una suspensión de juicio de prueba, me hace una propuesta y me dice, yo le voy a donar una cierta cantidad de dinero. Nosotros le hemos recaudado en este último tiempo bastante cantidad de dinero que fue donado al hospital Cuyen, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, compraron un ecógrafo para el equipo COVID, por ejemplo. Bueno, pero perdón, uno piensa, y quizás si con los potenciales contagios, potenciales muertes, como que no hay caso. Le seguía con el ejemplo. Entonces, usted firma una suspensión de juicio de prueba y después tiene un accidente de tránsito con una persona lesionada, por ejemplo, y usted no va a poder acceder nuevamente a una suspensión de juicio de prueba si ese accidente de tránsito se produjo en un periodo de tiempo. Ahora, también puede ser que no sea posible la aplicación de una suspensión de juicio de prueba y directamente se pase a un esquema de condena. Acá tenemos el Código Penal, es con lo que nos regimos, y el Código Penal en el artículo 205 establece una pena cuyo máximo es de dos años de prisión. Está, yo lo único que pido, y que es lo que la sociedad va a reclamar, es una intervención ejemplar de la justicia en estos casos, porque de verdad tiene que pasar eso. Voy a sumarlo a la charla para que todos podamos dialogar a Juan Trento, que es periodista de Santa Fe, para que nos cuente también, porque los medios han tenido que publicar estas noticias. ¿Vos sabés lo que es salir desde Santa Fe al mundo entero con este caos? Es tremendo. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Juan, me escuchás? Creo que está conectado, no sé si me estás escuchando. ¿Me escuchás, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Sí, yo te escucho. Buenas tardes. ¿Vos me escuchás a mí? No, subí el volumen. ¿Estás al aire en este momento? ¿Me escuchás? Sí, los escucho con mucha dificultad. Si, por favor, ustedes pueden levantar el retorno, les agradecería. Perfecto. Primera pregunta, si me escuchás, aunque sea con dificultad. ¿Cómo fue, digo, la sucesión de los hechos allí en Santa Fe para dar este resultado, al menos cuatro fiestas clandestinas con 700 personas involucradas? No, evidentemente tenemos un problema técnico. Bueno, ya volvemos. Cortamos y retomamos. Sí, me gustaría preguntarle a Stanislav, recién hablábamos que había muchos menores de edad. ¿Qué pudieron comunicarse con los padres de estos chicos? ¿Quién se hizo responsable? ¿Hay alguna voz que pudo decir por qué? ¿Y en qué situación se hicieron este desastre, en realidad? Hasta ahora, en el marco de ese caso, tenemos una persona que es la que fue identificada, fue fichada en el Gabinete de Identificaciones, y es la que va a ser citada a audiencia imputativa, y está en marcha una investigación para poder determinar los datos de todas las personas que asistieron al lugar, como así también aquellos que, por ejemplo, colaboraron de alguna manera con la fiesta, por ejemplo, servicio de catering o algún servicio de música, porque son adultos que son responsables y a los que también los vamos a someter a este mismo proceso penal. Te hago una consulta. ¿Qué argumento dio el padre o el organizador al momento de hacer la fiesta? Nosotros, por una cuestión de principio del sistema acusatorio, nosotros aquí tenemos un sistema acusatorio penal donde la Fiscalía lleva adelante la acción penal, no podemos tomarle una declaración al imputado, eso forma parte de su derecho y brindará su testimonio. Sin perjuicio de eso, al momento de la audiencia imputativa va a ser cuando a la justicia él pueda dar su explicación o argumento por el cual... ¿Por qué? Ah, perdón. Estanislado, te quería preguntar, ¿esto es un emprendimiento comercial? ¿Cobraban una entrada para que el público ingrese a la fiesta? No, no, tengo entendido que no, tengo entendido que no. Por ejemplo, como el primer indicio que tenemos en el caso penal es el acta de infracción labrada por el personal municipal de la Secretaría de Control, donde claramente se indica que este era un local comercial dedicado a lavadero, lavadero de autos, y que en el interior se estaba desarrollando una fiesta de características particulares. Ahora sí creo que nos está escuchando desde Santa Fe, Juan Trento, que es periodista allí. Juan, ¿me escuchás bien ahora? Sí, ahora los escucho. Ah, ahí está, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, me imagino también la impresión, ¿no? A la hora de tener que contar esta información de lo que pasó en Santa Fe, de al menos cuatro fiestas taldestinas. ¿Puedes contarme brevemente cómo fueron la correlación de los hechos y si esto es algo que se está dando ya en la provincia? A ver, eso pasó este fin de semana en la ciudad de Santa Fe. A mí me parece que en materia de responsabilidad hay dos situaciones que están bien definidas. En el caso del cumpleaños de 15, que digamos, yo sabía a partir de las 6 de la mañana de ayer domingo cuando empecé a trabajar, de que esta iba a ser una noticia con alcance nacional sin ninguna duda. Pero, a ver, repasemos la cuestión de la responsabilidad. Acá hay dos situaciones posibles. Por un lado está un padre que decide hacerle el cumpleaños de 15 a la hija a sabiendas desde hace 110 días, casi 120 días, casi cuatro meses que estamos en este aislamiento que es social, más allá de que en Santa Fe estamos en una fase distinta que es la del distanciamiento, pero que significa de que tenemos que tener responsabilidad en el uso del barbijo, la distancia que se tiene que sostener con relación a las personas y demás, hace un cumpleaños de 15. Y la gente va y no observa ningún tipo de cuidado personal para su salud, como para tampoco la de terceros, subestimando así cualquier posibilidad de hablar de responsabilidad social. Cuando las autoridades, a través de la denuncia de los vecinos, se enteran de la situación, lo que hacen es ir policías de orden público y también de cuerpos, junto con funcionarios del área de control de la municipalidad. Y le explican a este hombre de 38 años, que es el organizador de la fiesta de su hija, de que estaba en curso en un delito previsto en el Código Penal, que esto no lo podía hacer de ninguna manera, que tenía que comprender que esa cantidad de 100 vehículos estacionados en la vereda de los vecinos, y la fiesta que estaba existiendo en el interior con un baile y con gente que estaba tratando de disfrutar como si estuviera en épocas normales, no podía realizarse. Esto no llevó ni uno ni 15 minutos, llevó más de media hora, hasta que el hombre pudo entrar en razón a explicarle a sus invitados que la fiesta se había terminado y cada uno tenía que regresar a su casa. Bueno, mira, acá hay una cuestión, Diego, para ir redondeando y siendo claro, más allá de tu testimonio, lo más importante acá es entender qué es lo que pasa si vos acudís en un lugar así. No sean torpes, porque acá no es solamente el que organiza, sino también todos los que acuden. Y si lo veías recién, como decías vos, en la imagen a pleno, de ir y mostrar recién toda la gente que sale, nadie tiene ni un barbijo. No tenían barbijo. No, no se olviden. No se olviden. Igual para mí, yo sigo sin entender, porque no hay una pena fija de una buena suma y de una buena, de un buen tiempo en la cárcel. Porque si no tenemos esas reglas, no lo vamos a entender. Porque dicen, podría ir preso. Mira eso sin, mira. ¿Por qué él podría ir? Tiene que ir preso y tiene que pagar. Mira eso. Mira eso. La gente se ha ido para. ¿Por qué él podría ir? Porque somos muy vagos judicialmente. Pero los padres de esos chicos están permitiendo ir a los... Pero más allá es la irresponsabilidad, que eso no tendría que existir. Mira la imagen. También, heladeritas, la gente sin barbijo, los móviles policiales. De verdad que para agarrarse la cabeza, chicos, esto es Argentina, año 2020, plena pandemia, en el peor momento del coronavirus en el país. Y encima, ahora, vos decidís y te preguntás seguramente, ¿por qué en ciertos lugares se vuelve para atrás? Y por estos infelices, ¿me entendés? Porque hay lugares que van avanzando, como lo contaba Juan, digo, en esta fase de distanciamiento social, que ya te permite volver a ver a tu familia, juntarte de a diez, digo, gozar de ciertos privilegios, que por ejemplo acá en la zona de Lamba o en Chaco no están, y después tenés estos escándalos, entonces yo digo, no esperemos solamente que acá actúe la justicia, o que el periodismo encuentre estas historias, o que un vecino denuncie, si no seamos responsables cada uno de estas cuestiones. A mí me gustaría saber, a nivel epidemiológico, si después de esto se hizo algo, se van a hacer algunos testeos, ¿cómo van a seguir con este tema? Claro, van a aislar a la gente, ¿cómo van a manejar la situación? Bueno, acá la situación, el propio fiscal Giavedoni se encargó de explicar que dado el número y la cantidad de personas y el tiempo transcurrido, porque en esta situación también hay que contemplar, y me parece que ustedes lo van a entender, que esta gente que estaba de fiesta, mucha de esta gente tomó alcohol, si se intentaba detener a 300 personas o más, como aseguran los funcionarios policiales y los funcionarios municipales que había en el lugar, hubieran sido las consecuencias muchísimo más gravosas de las que nos imaginamos, porque no es sencillo detener a 300 personas que están en una fiesta y que no van a entender razones. Por otro lado, también está la instancia de lo que planteaban ustedes, había una colega que la notó muy preocupada, porque ¿cuáles son las consecuencias si una sola persona estuviera con coronavirus respecto del total de las 300? ¿Cuántas quedarían contagiadas? ¿A dónde se fueron? ¿Son todas de Santa Fe? ¿Cómo sería el seguimiento? Es decir, es una situación de una enorme complejidad que nace de la irresponsabilidad social del organizador y de los concurrentes a la fiesta, y esta es la situación que tenemos. Está clarísimo, es tremendo, es gravísimo, y de verdad, a todos los que nos están mirando, no solamente en Santa Fe, en cualquier provincia, que seguramente las cosas empiezan a ser un poquito más laxas, o que nosotros le estamos pidiendo al gobierno que de a poquito vayan aflojando, bueno, seamos coherentes y conscientes de que todas estas cosas hacen que después reculemos y volvamos para atrás por una cuestión lógica sanitaria. Gracias Juan, un placer, y gracias Stanislav por la atención, un placer. Una sola cosa más, si me permite. Sí, 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 dale. Simplemente indicarle que la pena y las multas están establecidas en el Código Penal, digamos, el Código Penal como ley, relacionado al artículo 205, establece cuál es el monto de la pena. El monto de la pena máxima es de dos años de prisión, es netamente excarcelable si no existen condenas anteriores, y por lo tanto eso es a las reglas de juego a las que tenemos que atendernos. Y respecto de multas, el propio Código Penal no las establece, pero en estos casos se han hecho aplicaciones de multa por parte del erario municipal, digamos, que sí está facultado a través de ordenanzas específicamente... Yo lo entiendo, Stanislav, yo lo entiendo y como decía en un principio, no hay plata que pague una vida, y en esta cuestión estamos jugando con la vida de las personas. Un saludo grande y gracias por atendernos a ambos, un placer inmenso. Bueno, ¿saben qué? Después no se amarguen, y no le hablo solamente a los santafesinos, sino que nos hablo a todos nosotros, si al acudir o al estar en una fiesta así, después tenemos un desastre aún mayor. Calma, calma, gente, porque esta de las situaciones es delicada para todos, no para los santafesinos o para los porteños o para la zona de Lamba, es para todos por igual, para todo el mundo, así que calma. Nos vamos a meter en otro tema, y que es preocupante, y tiene que ver con un contexto llamativo, y yo agradezco que haya venido acá por lo menos un ratito. Está con nosotros Melisa Zurita. Melisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sé que hay novedades de último momento en la causa. Después, para repasar un poco, a ella la intentaron asesinar en la puerta de su casa. Esto no es joda. En su barrio, barrio privado, la expareja de su propia pareja actual, intentó ingresar a su domicilio y matarla delante de su hija. Ese es el contexto de Melisa, que encima es colega y que está padeciendo desde ese momento un infierno. ¿Cuáles son las novedades, Melisa? Mirá, estaba viniendo acá para el canal y me llaman mis abogados para decirme que el día viernes, el feriado, el fiscal había dado visto, se le llama cuando toma lo que pide la defensa de la imputada, que es o una prisión domiciliaria o una clínica privada. Imagínate yo, me empezó a temblar absolutamente todo, le dije a los chicos, no, me tengo que ir a la fiscalía, tengo que ir a ver qué está pasando, porque la semana pasada me daban la noticia de que el fiscal había pedido la prisión preventiva. Si bien yo decía, no es algo para festejar, pero sí era un alivio. Sí, por el delito de homicidio simple, aclaremos, no es una cosa leve. O sea, ¿ella qué está justificando desde la defensa? ¿Estar psiquiátricamente en mal estado y acudir a una clínica privada? Exactamente, exactamente lo que vos decís. O sea, casi declararon imputable, un poco la estrategia de la defensa de ella. Exactamente, sí. Ahora si bien se va a hacer otra pericia, que se va a hacer en los tribunales de Lomas de Zamora, porque Morón no dieron al lugar a la que ya se había realizado, la verdad es que me puso muy nerviosa, me hizo revivir todo de vuelta, porque si bien este fin de semana habíamos estado un poco más tranquilas con mi hija, tener que recibir este tipo de noticias, yo le dije, le digo, decime dónde me tengo que ir a esconder, porque si sale... ¿Pero por qué hay tantas desprolijidades? ¿Por qué hay tantas desprolijidades? No sé, eso es lo que yo le quisiera presentar al fiscal tabularo, porque desde el principio que a mí nunca me atendió, que siempre... ¿Tiene alguna relación, algún tono, alguna sospecha de corrupción? Porque son varias las irregularidades. O tiene. ¿Es verdad que recibiste amenazas inclusive ahora que ya está en prisión? ¿Qué tipo de amenaza recibiste? No, recibí un llamado amenazante justo un día que había terminado de hacer una nota, yo atiendo pensando que era alguno de los chicos de la producción, se quedan en silencio, y viste, a mí ya me agarró como unas palpitaciones, porque claro, estoy asustada, imagínate que yo lo que viví con mi hija fue tremendo, y recibo una voz que me dice, hola, viste así... ¿Pero pudiste reconocer? ¿Era ella? ¿Sí? ¿Era ella? No, no sé, era una voz de una mujer, yo supuse que era ella. ¿Pero vos decís que ella puede tener un celular? No lo sé. ¿La mujer de la que estamos hablando es esta que está en la foto? ¿Y qué más te dijo en esa llamada? Nada, eso y me cortó. Te hago una pregunta, Melisa, porque recién hablabas de que te da miedo que la declaren insana, que por esta situación la dejen libre. Yo te escuché muy atentamente desde el principio, porque tu caso me conmovió y también escuché a tu marido, y se desprendía tanto de tus palabras como de las palabras de tu marido, que ella no está bien psicológicamente para llegar al estado al que llegó. Por lo cual quizás, digo, sin ningún ánimo de darte aliento, digo, quizás lo que está definiendo la justicia no sea algo errado, sino que verdaderamente es una persona fuera de su eje, tenga que estar internada psiquiátricamente. Pero en una cárcel, en un prisma, no en una clínica privada donde ya estuvo y ya se está. Ah, ok. Claro, a vos te parece, si alguien entra a tu casa, se mete en tu habitación con cuchillos, adentro de tu casa, violando cuarentena, restricción, rompiendo el cerco, disfrazada, todo lo que... Hay una persona que apareció, que dijo que estaba ella drogada y alcoholizada. Mirá, los exámenes toxicológicos, que no sé si yo se los pasé a la producción o no, que a mí los recibí, dieron negativo en droga y en alcohol. Vos hablaste de cuchillos y... Pero vos la viste de alcoholizada. Yo no la vi alcoholizada, yo la vi sacada y todo lo que... Yo no sé, estaba con una capucha toda... Yo no sé, no le sentía... ¿Y las pericias psiquiátricas qué dieron, Melisa? No, la pericia, si bien no la dieron por nula, la van a volver a hacer. Porque imagínate que hay presos que hace seis meses que están pidiendo una pericia psiquiátrica en una cárcel. Y no la tienen. Vos hablaste de cuchillos y trinchetas. Y hay como todo un tema con la aparición de la trincheta, ¿nos podés aclarar eso? Porque dicen que fue implantada por tu marido, un montón de cosas. Sí, bueno, esas cosas pasan y nosotros sabemos que muchas veces, no sé si se llama embarrar la cancha o lo que sea, pero no me interesa en absoluto, lo aclaro porque me lo estabas preguntando. Sí. Encontraron dos trinchetas, un cuchillo y una cinta de... Se puede embalar. Melisa, ha caído que uno se pregunte, y sobre todo en este contexto, una de las primeras veces que hablábamos vos estabas completamente desbordada emocionalmente. Sí, yo no estoy muy nerviosa, muy asentada, estoy, te juro que empecé en el programa, no puedo entrar, no puedo entrar al piso, me tengo que ir, porque venía bien, venía, te juro que con ganas, pero no, estas situaciones ya no las aguanto más, te juro que no las aguanto más. ¿Querés un poquito de agua? ¿Querés...? Yo no la toqué. Yo no la toqué. Tranquil. Papel, yo no tomé. No, está bien. No la toqué nada. ¿Estás loco? Vamos ahora sí. A ver, espera, un zoomito. Está retemblando. Relájate, obviamente... Miren, esta mujer que están viendo acá, desde que inició todo esto, está viviendo una pesadilla, pero es la realidad, digo, esto no es un sueño ni nada, sin conocer a la expareja de su actual pareja, un día en su casa con su hija la aparece diciendo que la quiere matar. Ella es colega nuestra, ella no está laburando en su canal, en su profesión, ella cambió su rutina, su vida, se tuvo que ir a vivir a otro lado. Entonces, cuando nos hablan de víctimas, ¿no? Esta mujer, que fue y que la quiso matar, está detenida, pero no se sabe qué va a pasar. La justicia todavía no decide si tiene que estar en una cárcel, o como está diciendo ella, y encima teniendo que denunciar que posiblemente vaya a una clínica privada, porque la están tratando de ser una persona insana o que no está en sus capacidades mentales para poder desarrollar una detención habitual. Ahora, ¿quién es la víctima acá, gente? Es la segunda o tercera vez que hablamos con Melisa, y de verdad que yo le iba a decir por primera vez, digo, te noto con más fuerza, te noto bien, pero obviamente hay algo que despierta este miedo, y ese miedo es incontrolable. Y por eso entiendo y valoro que acá tenemos una mujer que también tiene que dar el ejemplo. Y yo le pregunto, digo, le pregunto al fiscal, le pregunto a los jueces, le pregunto a quien sea, ¿qué tiene que pasar en la Argentina para que vean que esta mujer que está también desbordada, Melisa, que encima es colega nuestra, es de nuestro mundo, y que obviamente va a tener voz siempre en este programa, tenga que estar acá diciendo que las cosas se están haciendo mal? Tenía que haber estado muerta ella para que reaccionemos en serio. Le digo, tanto decimos que en la Argentina muere una mujer cada menos de 24 horas, ¿qué tiene que pasar teniendo a una persona que por suerte no la mataron? Tengo que decir esto, por suerte no la mataron. Y lo hablo con esta bronca y con esta angustia, porque de verdad el sistema es tan lento y tan perverso que si no te mata te destruye psicológicamente. Y tan corrupto, porque está lleno de corruptos, está muy sucio, porque claramente si te hubiera tocado una persona que no tiene contactos o cosas raras como este fiscal, así como hay un montón de fiscales arreglados, no estarías con estos problemas. La verdad que hace falta una buena limpieza de cabezas. No, yo te quería preguntar, insisto tanto en esto, yo ya te lo he preguntado, creo que la primera vez que hablamos mediante un móvil, ¿cómo estás con tu marido? Porque, ¿cómo pensás un futuro así? Es que yo, ¿sabés la cantidad de mensajes que recibo de mujeres que están pasando lo mismo que yo? Que la ex del marido, ellas están con una actual pareja y la ex le hace denuncia falsa, le maltrata psicológicamente a los hijos, la amenaza. O sea, yo no sabía que había tanta gente que estaba pasando por lo mismo que estoy pasando yo. Yo digo, ¿por qué tengo que destruir mi familia? Si yo a mi marido lo amo, yo tengo una hija de cuatro años. ¿Por qué tengo que...? Hace ocho años que esta mujer nos está hostigando. El año pasado nos amenazó de muerte. Ahora lo vino a concretar. ¿Qué más tengo que esperar, que me mate? Como decía él, que le haga algo a mi hija. Mi hija está todos los días diciéndome, mamá, la señora mala la tengo en la cabeza, no puedo dormir, estamos haciendo terapia infantil. ¿Y por qué tengo que pasar por todo esto? Yo me levanto a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Nunca jamás le respondí una agresión, no la conozco. Debe ser difícil estar del lado también del marido, me imagino yo, porque calculo que tampoco hizo todo esto. No, y él se siente culpable. Porque dice yo... Todo análisis que podemos hacer nosotros me parece que no entra, porque en la cabeza de una persona con la lógica normal no entra nada de lo que nosotros estamos pensando. Chicos, adentro del bolso había una peluca, había algunas de las cosas porque otras desaparecieron. Sí. Había tres gorras, viseras de mujer de distintos colores, zapatillas nuevas, jeans, peluca. O sea, ¿para qué vos pensás que llevaba todo eso en el bolso? Sí, para acá. Cuando vino toda vestida... Ajá, ¿qué tiene que haber un video? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 A ver, Mica. No sé. No, yo le quería preguntar, los hijos de tu marido, me acuerdo que la última vez no los pudieron ver. No. Bueno, ¿ahora están con él o con él? No, no, no. Ellos están con los padres de ella, con los abuelos. Pero ahora está trabajando. Ahora abrieron el juzgado, porque como todo se dio a la luz. Y ahora vieron lo que hizo esta mujer. Claro, todas las denuncias que hizo, obviamente, son todas falsas. Entonces ahora el juzgado está trabajando y ahora están en la parte civil trabajando para aquí. ¿Esa familia es la que abrió una cuenta en Facebook? Sí, no sé, yo no vi nada, pero debe ser. ¿Abría una cuenta en Facebook? ¿Qué decía, Mica? No, como alentando o apoyando a esta mujer, puede ser, o buscando pruebas. Bueno, no sé, es muy amplio, pero... Hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto y no quiero que lo pongan ni nada. Pero esta es la cuenta de Facebook que hace, soy la voz de General Del Martínez. Este perfil de Sísmica, que claro, esto es lo que abrieron. Bueno, ya está, obviamente le va a hacer mal a ella y la sorprende. Sí, no, yo no lo leo. Es como que están hablando por ella, dice, debido a las tantas violencias ejercidas hacia mí, mis hijos, y ya no sabiendo cómo seguir, entré en una profunda depresión, seguí de tratamientos psicológicos y medicamentos psiquiátricos que me llevaban al abandono de mi persona y de mis pobres bebés. Lejos de recuperarme, entré en un vacío que nada podía llenar. Sí, se olvida acá que... Pero en la cárcel, qué beso, no entiendo. Se olvida poner un corchete que dije, que diga también, porque entré a asesinar a una persona, me está pasando todo esto. Ay, por favor, chico, dijo que yo la invité a tomar un té. Pará, pará, hagamos una cosa. Es una locura. Vamos en orden, mirá. Ahora, hace un par de días vino Melisa acá al programa y nos contaba, porque le preguntamos un poco de la hija. Ella es una mamá de fierro, que obviamente lo que más le preocupa es su hija, y esto lo vivió con su hija. Y vos nos contabas de un dibujito que había hecho, que no quiero que lo pongamos ni nada, obviamente, que había hecho tu hija mostrando un poco la escena macabra que le tocó vivir. Y quiero saber también cómo estás con ella. Digo, si están con asistencia psicomamá, también cómo manejás y cómo le explicás, más allá del quilombo del coronavirus, que ya es todo un tema para los padres, cómo le explicás esta pesadilla que están viviendo. Mi hija se empezó a hacer pis encima, duerme con nosotros. Cuando hizo el primer dibujito, después de todo lo que pasó, tenían que hacer unos dibujos para el jardín, donde tenías que hacer un dibujito, una figura en la cara, los nenes hacían corazoncitos, no sé, florcitas, y ella agarró un fibrón negro, le marcó todo el fibrón negro, y le marcó, que yo no sé, no me lo había dado cuenta, después me lo dijo la psicopedagoga, había hecho como un círculo acá, en el ojo, y todo el... Y vos le decís, agarró un color, y ella el primer color que agarra es un negro. Yo no sé de esas cosas, uno va... Yo estoy también haciendo tratamiento para mí, y para ver cómo hago con mi hija, porque en determinadas situaciones, cuando ella me habla de la señora mala, de la señora encapuchada, yo no sé qué contestarle. Yo le decía, viste, cambiaba de tema. Y me imagino que te sugieren que tampoco podés mentirle, porque hay una realidad. No, pero ella es como que... La persona lo vivió. Exacto, ella te cuenta todo. El otro día cuando fuimos a mi psiquiatra, y estaba ella también, que empezamos la terapia infantil, se sentó, estaba opamia, yo no la podía creer, y contó todo cronológicamente, pero de una manera, hasta detalles que yo ni me acordaba, de todo como había pasado, pero sin llorar, sin nada, ella te lo contaba como un cuento, ¿no? Pero claro, pero... Ella estaba ahí con vos, presenciando absolutamente todo. Claro, estamos las dos metidas adentro de la cama. No es un detalle menor lo del dibujo, ahora las escuelas están mucho con taller de emociones por todo lo que están pasando los chicos, lo pusieron directamente como una materia en la mayoría de los colegios, y que le hayan hecho hacer este dibujo, que ella haya expresado, o sea, es decir todo, digo, ¿qué necesita este juez corrupto para...? A mí me destroza eso, te juro, cada vez que ella me nota a la señora mala, o me dice, mamá, la tengo en la cabeza todo el tiempo, no me puedo dormir, o es la una de dos de la mañana y está como excitada, yo digo, ¿qué le pasa? ¿Vos de ese momento que recordás que estabas durmiendo con tu hija? ¿Estabas en la cama? No, estábamos, eran las 7 de la tarde. Estaban en el cuarto ustedes. Yo iba a buscar en la merienda, apagué todas las luces y me fui a la cama, prendí la tele para mirar los dibujitos, nos metimos dentro de la cama, estábamos tomando la merienda. O sea, tomando la merienda, mirando los dibujitos, un día hermoso entre mamá y hija. No, era feo, estaba feo el sábado 6. Pero un momento hermoso, digo. Sí, yo disfrutando con mi hija, había ido a trabajar la mañana. Y de repente aparece este monstruo diciendo, te quiero matar. Exactamente. Ella violentó la puerta de tu casa, entró de golpe. No, ella corta el cerco perimetral con, o no sé si ella o con ayuda de alguien. Eso sí, pero digo, ¿de tu departamento? No, ella conoce la casa, porque ella vivió ahí, es la casa que se hizo con mi marido. Conoce todo por dónde ingresar y creo que ingresó por la puerta de la cocina, que estaba sin llave, yo no, en un barrio privado, no tengo trabajo. ¿Vos te mudaste de ese lugar? Yo no, desde ese día no volví nunca más a mi casa, me llevé, es más, esta ropa de una amiga donde me prestó el departamento, porque no, ni ropa fiau-car, tengo un jogging, mi hija pide volver a su casa, pero no podemos, ni los juguetes, nada. La última vez que hablamos acá, me habías comentado la idea que tenías de que apenas liberara un poco esta situación, te querías ir del país. Y ahora pregunto, ¿por qué, como te noto distinta, diciendo, ¿por qué tengo que renunciar a mi pareja? ¿Por qué tengo que renunciar a la historia de vida que tengo? ¿Por qué tengo que ser la víctima yo? ¿O por qué me tienen que victimizar o romper todo lo que armé? Te lo vuelvo a preguntar, digo, ¿seguís con esa misma idea de quizá construir tu futuro o tu vida en otro país, en otro lado? Mirá, hasta el viernes, que le habían dado la presión preventiva y que yo estaba un poco más tranquila y estoy con un montón de ayuda de gente que me da las flores de vaca, la psiquiatra, las amistades, todos los que... Dije, bueno, por ahí, viste, puedo, qué sé yo, fortalecerme y estar bien y mudarme de casa, pero seguir acá. Pero recién, yo te soy sincera, cuando lo llamo el marido, le digo, ¿te enteraste que me acaba de llamar el abogado? Le digo, ahora, recién justo estaba hablando con Burlán, porque le dije que entraba ahora al programa, que ahora lo iba a llamar. Le digo, sacá ya un pasaje, yo me voy a donde sea, pero me voy ya, le dije a mi marido. Yo tengo que proteger a mi hija, yo me voy ya. No me importa, porque decíamos, no, tenemos que vender esto para ir. No, yo me voy ya, donde sea, trabajo de camarera en cualquier lado, no me importa, pero yo tengo que proteger a mi hija. ¿Qué voy a esperar a que me venga a matar? Si yo sé lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si le llegan a dar una domiciliaria o va a una clínica privada, se va a escapar, porque tiene todos los medios económicos, porque no le importa absolutamente nada, porque premeditó y planificó todo. Y después de esto, de que yo estoy acá y contando todo lo que viví, peor. ¿Qué va a ser capaz de escaparse o de salir y que va a volver a intentar esto que intentó? Si hago la pregunta a la cabeza, ¿a vos te parece con todo lo que hizo objetivamente una persona que hace eso, no lo volvería a hacer? Tomando más broncas, incluso ahora. ¿Y tu marido se quiere ir también? ¿Te acompañaría? Mi marido está desesperado, mi marido está sin dormir, está hecho pelota, estamos re mal. O sea, toda la gente que nos conoce dicen, chicos, ustedes no se merecen lo que están viviendo. Y es verdad, no nos merecemos esto. Tu marido tiene una empresa de anteojos, ¿no? Muy conocida en la Argentina, muy conocida en la Argentina. Y imagínense también, imagínense la locura, ¿no? Por un lado, me imagino complicado con los negocios, con las empresas, con todo esto, y por otro lado, esta situación. Él es creativo, quiero quedar, quiero hacer la temporada de verano, estaba ahora haciendo máscaras con todo esto del COVID, la quería aprovechar para hacer. Se están remetando todos. Claro, se están remetando, es una pyme, o sea, la tiene que recontra luchar, tiene un montón de empleados que tiene que pagar, un montón de situaciones. Y no podemos ir a trabajar porque estamos toda la noche. Ayer le digo, no te tomes la pastilla para dormir. Mirá lo que hablamos. No te la tomes esta noche para dormir, le decía yo. Y él me decía, bueno, cuando salgamos, todo el lío la voy a dejar. Le digo, yo anoche no la tomé, tratá de que no la tomemos. O sea, ¿entendés? Estoy contando algo rítimo, pero ¿qué es la verdad? Y que te juro que me siento en confianza ahora como para contárselo. O sea, se turnan para tomar la pastilla para estar más alerta. Y claro. No se puede vivir así. No, es fatal. Lo peor de todo es que acá están los recursos. Yo siempre pienso en estas historias en Carolina Píparo, que me imagino. Carolina me llamó. No, olvídate. Siempre, desde su lugar hoy en la política, a Carolina también le arrebataron su vida, la vida de su hijo en un segundo, en la salidiera bancaria tremenda, famosa del Banco Río. Y hoy tiene que estar acompañando a gente que sigue padeciendo esta situación. O sea, la justicia no ha cambiado en absolutamente nada. Ahora, es triste. Te hago una pregunta. Legalmente, ¿no hay una forma, por ejemplo, de que te pongan una custodia? Pero que vos... Yo tengo dos policías en la puerta de mi casa. ¿Vos te ves un poquito a la vida con custodia? Esta mujer espera. Hace ocho años que nos está hostigando. Aparte, la policía no sería garantía. Porque tenía a los hijos. Mi marido le... Bueno, no quiero meterme en esa cuestión. Pero digo, ¿qué quiere, Marisa? No lo sé. Debe estar obsesionada con él. No lo sé. ¿Vos pensás que está obsesionada con él? Porque si fuese ella, o cualquiera se le agarraría con ellos que están en ese lugar. ¿Intentó volver con él, por ejemplo? Sí, él tiene mails. Él tiene una carpeta. No, chica, no. Ustedes que se están aquí. Ella ya tiene un monstruo. No, no. Es verdad. No, no. Pero él tiene una carpeta así de mails donde incluso yo tengo un WhatsApp que ella le mandó. El hijo, tu mujer va a terminar como Juan D'Artesis. Va a tener que ir del país. Amenazas. Todas que mi marido ni me las mostraba. Imagínate. Mery, vos recién decías, y me parece que son tus impulsos y sé lo que va pasando porque debes tener un cúmulo de emociones que un día decís, bueno, hoy estoy mejor, hoy me quedo, vamos a reordenar la vida. Y de repente una noticia que sale a la luz que hay una posible liberación, una posible internación, una clínica y te despierta otra vez los demonios. Uno piensa, no, con todo este quilombo de la pandemia, realmente en frío, un poco en frío, ¿dónde pensarías ir si te tenés que ir? Ni vos lo sabés. No, no. Vos tenés un familiar en Estados Unidos o en Europa y te vas y decís, bueno, ya está. No, ni idea. A mí una amiga me dijo, mery, tengo un departamento en un lugar así, 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 llévate la custodia, tiene puertas blindadas. Digo, ¿dónde queda? O sea, ni lo fui a ver, me dijo, hay un playroom para Ema, que fue lo que me convenció. Y le digo, decime dónde queda, o sea, ni sabía dónde era, me lo ofrecieron y estamos viviendo ahí. ¿Y en el laburo, en Canal 26? No, en el laburo me bancan, estoy con una licencia psiquiátrica porque como estoy con la medicación no puedo manejar, o sea, imagínate que no puedo conducir un noticiero así. O sea, esa mujer te arruinó la vida, literal. ¿Y sí? ¿Y a vos qué te parece? No, 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 lo veo y de verdad que es muy duro porque digo, es muy triste esta situación en la cual nosotros a veces en nuestras carreras nos preparamos para estar dando noticias, informaciones. Y cuando te toca tan de cerca, esto cambia todo, imagínate que ella tendría que estar ahora en este momento seguramente presentando y conduciendo su noticiero. Y ella tiene vos, tiene la posibilidad. Y tiene todo para poder hacerlo, claro. La cantidad que no. ¿No sabes la cantidad de gente que me escribe? ¿Pensás que tener portación de arma con todo esto? No, pero por favor, no, no, me muero de miedo. Elisa, te hago una pregunta, es un poco dura, pero digo, digamos, yo creo que la situación, digamos, judicial va a ser que por más que le den una pena, no va a estar eternamente presa esta mujer. O sea, no va a ser condenada a cadena perpetua. Entonces lo que te pregunto es, digamos, ¿cómo te tenés que rearmar? ¿Qué trabajo tenés que hacer? Porque le den dos años de prisión, ocho, quince o veinte, en algún momento... Yo tengo terror, aunque esté adentro de la cárcel también, obviamente, como corresponde, acá tener las puertas abiertas siempre para lo que necesites. Gracias. Y me parece que lo más importante es que, de verdad, nos empecemos a escuchar, a alertar y a defender entre nosotros. Porque caemos en esa después, ¿viste? Pidiéndole a los jueces, lo traía también con el quilombo de Formosa, pidiendo, por favor, que intervengan. Y a veces te sentís sin herramientas, siendo un medio masivo de comunicación, con la importancia que muchas veces tenemos, y parecida que no, no pasa. Gracias, Meli, por haber venido. Y me acordó, perdón, que estaba... No, que fue justo cuando me sentía... Por favor, por favor, tranquila, y un saludo a tu abogado que siempre nos permite, de verdad, también charlar con vos. Bueno, vamos a cambiar de tema, digo, esta historia es parte de las historias que estamos teniendo todos los días. Y hay otra que es una imagen, que no sé si la vieron ustedes, pero es una imagen de este fin de semana, una imagen que quizás sea lo que pueda llegar a pasar acá en la Argentina, en este verano, que fue lo que ocurrió en las playas de Miami. Y lo vamos a analizar en un ratito. Primero lo quiero saludar al doctor Luis Cámara, que está con nosotros para analizar también el contexto del COVID y todo lo que nos va afectando, porque estas cuestiones psicológicas también empiezan a generar presión. Y ahora el desafío es, estamos a cuatro días de un nuevo anuncio, seguramente, 17 o tres días, no sé cuándo lo van a anunciar. ¿Qué va a pasar después del 17 de julio? ¿Qué tal, Luis, querido? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal, Meli? ¿Cómo te cuento? Bueno... No sé qué va a pasar. Claro, esperemos que acuerden algo bueno, provincia con ciudad y nación, y bueno, algún grado de flexibilización va a haber. Sí, de hecho hoy se reunió la RETA con Kicillof, de hecho hoy el presidente tenía una videoconferencia con algunos diputados de la oposición. Obviamente que se está hablando, se está hablando también en el gobierno de la ciudad de unas 12 fases. Hay que ver cómo se integran estas políticas. Primero preguntarte a vos, Luis, ¿es el momento para empezar a abrir el grifo, sabiendo que la cantidad de casos, digo, siguen en aumento? Bueno, estamos con una especie de meseta en este momento, pero también hay que considerar un poco el agotamiento general, ¿no? Entonces, probablemente tenga que ser una prueba de ver cómo podemos abrir un poco sin que haya más contagios que lo que está más o menos proyectado. Es una apuesta que habrá que hacer, que yo considero que me parece lógica. Pero siempre con muchísimo cuidado, digamos, apelar más que a un control estricto de manejo de flujo de gente, y que la gente salga mucho, que la gente en sí misma se cuide lo que más pueda y haga lo imprescindible. Pero con una apertura. Yo estoy a favor. Estoy a favor de eso. Viene una etapa más de concientización que de... De concientización, sí. Quería decir privatización, no es la palabra. Más de concientización que de encierro. No, privatización es otra cosa más económica. De privación vendría a ser, de privación de libertad. A ver, ¿cómo te podría decir? Más que uno sea muy responsable con la libertad, más que desde afuera me digan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. No sé si me entienden. Sí, 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 está claro. Doctor, recién hablábamos de la parte psicológica. Y también lo que pasa ahora es que mucha gente estuvo encerrada por tanto tiempo, niños y adolescentes, que también les da miedo como salir o flexibilizar esta cuarentena. No, pues yo creo que eso, digamos, todavía tenemos un mes, un mes y medio duro acá en AMBA. Cuidado que el virus, esta es como la pelea media, no diría final, porque el virus no se va. Si el virus no se va, ninguna parte del mundo se fue. Ustedes han visto que es lo más tremendo. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. Acabo de subir un informe de Estados Unidos y están en el tico máximo de internación desde enero. Lo que me hace el pie exacto. Digo, Estados Unidos, para mostrar tu imagen, para poder acompañarte con esto que estás contando, lo que han sido las playas de Florida, Miami, este fin de semana, diré, si las tenés por ahí, mostralas, porque de verdad que uno dice, ¿de qué pandemia me hablan? Perdón, ¿alguien ve acá una situación de extremos casos o extremos contagios en los Estados Unidos? La verdad que no. Vida absolutamente normal, absolutamente normal, por lo menos en Miami, lo está diciendo Luis, diciendo, ¿cómo en un lugar donde hay tantos infectados, donde la cosa está grave en serio? Al principio el foco era en Nueva York, pero ahora también en Miami hay un montón de contagiados. Digo, ¿se ve esta situación así? Y bueno, hay otra manera de ver la vida que tienen ellos, sobre todo más los jóvenes, que se comportan de una manera, digamos, de mucho descuido, pensando que no van a hacer nada. Hasta me interés que hacen fiesta a ver de quién se infecta primero. Es totalmente delirante. Hacen cosas muy extrañas. Afortunadamente hay una mutación en el virus ya que es un poquito más inocente. Muchos contagios y menos internaciones, pero igualmente la tasa de fallecidos ha aumentado en estos días. Y probablemente la Florida y Miami ya estén al borde de la capacidad de poder internar pacientes. Luis, siendo positivos, supongamos, digamos, en breve se abre la cuarentena, más allá de que tengamos que ser cuidadosos, empezamos a salir un poco más, vamos recuperando de a poco la actividad social. ¿Cuáles son los tips más importantes que nos podés decir como médico para estar alertas y que no suceda un rebrote? Yo te digo que lo más importante es que, punto número uno, tenemos que usar el barbijo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso sería, digamos, lo más importante. ¿Y la máscara, Doc? No, no, el barbijo, el barbijo. La máscara no del todo, la máscara no. Necesitas el barbijo, digamos, para las pequeñas microgótulas que se pueden aspirar con un barbijo con tres capas, digamos, en términos generales, se alcanza. Lo otro que tendríamos que ser tremendamente cuidadosos es con la limpieza. La limpieza, independiente de la limpieza de las manos, digamos, del factor contacto, yo te diría mucho la limpieza de la cocina y del baño. Hay que tener mucho cuidado, porque el virus también se elimina por materia fecal, entonces, en poca cantidad contagia menos, pero hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser cuidadosos, digamos, ustedes, por ejemplo, que están ahí, en los baños públicos, los baños que se... Yo diría que es que lo laven... Eso es nuevo. Esa data no la habíamos escuchado. Esto se los digo yo. Esto se los digo yo. Esto se los digo yo. Sean cuidadosos con liquidez, porque el virus, aunque dijeron de repente la Organización Mundial de la Salud, que no está en las superficies, que está mucho menos, hay que tener cuidado. Bueno, como el virus se puede eliminar, también por materia fecal, eso está muy demostrado, por eso a veces muchos pacientes tienen diarrea, dolores abdominales, también ser, digamos, cuidadosos ahí. Y, básicamente, lo que por el momento no podemos hacer son las reuniones sociales. Eso es muy contagiador. Eso que probablemente sea lo último que se pueda habilitar. De hecho, nosotros, por ejemplo, todos los médicos hemos decidido ya hacer congresos virtuales, primero como un ejemplo, que somos los que decimos que hay que discutir. Entonces, primero, desde un punto de vista de un ejemplo, hemos pasado todas nuestras actividades virtuales a una actividad, ya para enero ya las pasamos a que sean virtuales. Luis. Porque no podemos tener ninguna garantía de poder juntar mucha gente en un salón. Me parece excelente también el mensaje para todos, y de ustedes, que son los voceros de la SADU, que estén promoviendo esto. Me parece que en mucho nos va a dejar ese cambio para siempre. Te quiero agradecer porque vamos a tomar contacto ahora con Miami para ir teniendo el día a día. Me parece válido siempre tratar de sacar tal aire para que me den sus consejitos. Y, obviamente, estar informados, bien informados. Un cariño grande para vos y gracias siempre. Bueno, está bien, pero venimos bien, pero... Venimos bien. Venimos bien ahora. Eso nos indica que, suponiendo que se libere algo, ahí el amigo dijo, ya se va la conectina o no, la conectina no se va. Vamos a tener que seguir con cuidado. Y vamos a estar acá en el AMBA, yo diría un mes, un mes y medio, peleando duro. Pero ya con un datito a favor, con datos a favor. Bueno, ojalá si sea y se mantenga. Luis, un cariño grande. Gracias, eh. Igualmente. Me voy rápido para Miami. Tenemos en vivo a Sabrina, Sabrina Olmedo, que está allá y va a transmitir para nosotros. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas tardes para vos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿cómo andan? Les cuento que estaba en la playa para mostrárselas y se vino el diluvio. Es típico de Miami cuando... ¡Qué mala suerte! Bueno, primero preguntarte un poco. Yo sé que hasta ahora, y más con lluvia, la gente no va a la playa, pero va o más tarde o más temprano. Pero las imágenes del fin de semana parecían de un lugar que no tuvo un solo caso. Claro, estas imágenes que estamos compartiendo ahora nos llamaron la atención. ¿Qué pudiste ver vos, Sabrina? A ver. ¡Qué lindo! Que sí, que la gente acá está como que está en otro universo, como que acá no pasa nada. Y de hecho, arman fiestas COVID, donde la gente sabe que va a un lugar donde la gente, los dueños de casa están contagiados. Es lo que decía el doctor recién. Es una locura lo que pasa acá. Es una fiesta para ir a contagiarse, para ver quién se contagia. La boludez al extremo. Sí, el otro ayer murió uno de 30 años sano, sanísimo, que dijo que estaba muy arrepentido de haber ido a esa fiesta. Es una locura. Pero, Sabrina, ¿cuál sería el motivo por el cual van y querer contagiarse? ¿Para qué? Qué gracioso. ¿Cuál sería el objetivo? Mira, acá hay un tema que estamos muy complicados con el tema de las elecciones, ¿no? Los demócratas, los publicanos. Entonces, el presidente, la imagen que da es de no usar el famoso tapabocas. Que se lo tuvo que poner. Él salió por primera vez este fin de semana porque fue a visitar un hospital. Si no, no lo usa. Y la gente que lo sigue a él, él es el ejemplo para esa gente que lo sigue a él, por lo cual no creen en la pandemia, porque él mismo dice que estamos súper bien y que no pasa nada. Entonces, te dan dobles información extraña. Sabrina, te hago una pregunta. ¿Cómo está el país? ¿Cómo están económicamente? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está tu trabajo también como actriz viviendo en Miami en este momento? ¿Está atravesado por una crisis Miami como la Argentina por la pandemia? Sí, acá también está súper trabado todo lo que es la industria. Por ejemplo, la mía de entretenimiento está totalmente paralizada. Yo estaba justo en una novela en Telemundo, 100 días para enamorarse. Se canceló absolutamente. Los teatros están al borde de cerrarlos para siempre con lo que se pidió acá en el teatro hispano. O sea, estamos hace muchos meses sin abrirlos. Entonces, las salas están por cerrarse definitivamente. Hay restaurantes que pueden estar abiertos con delivery. Un día te los abren, al otro día te los cierran, igual que la playa. Entonces, es como una locura. Sabrina, volviendo a las fiestas, ¿Cómo son las fiestas? ¿Es con entrada, sin entrada? ¿Se toma alcohol? Esa persona que hablabas recién, que falleció, que 30 años muy sana, murió de COVID. ¿Qué fue lo que pasó? Son fiestas entre amigos, que se corre la voz y dice, vamos a la casa de fulano. Eso es lo que cuentan en los noticieros. Generalmente hay gente joven que se creen inmunes, porque al principio decían que los jóvenes no se podían contagiar, que ahora ya saben que no es así. O que no tenían tanto riesgo. Exacto. Entonces, bueno, nada, iban y a ver quién se contagiaba. Es que era una locura. Entonces mostraron dos. Yo no sé si es muy masivo, pero sé que hicieron dos. Y bueno, ahí está la consecuencia, que espero que con esa consecuencia aprendan. Mira, por lo general la sociedad estadounidense, en muchas cosas, culturalmente, sobre todo, tiene un grado altísimo de ignorancia del contexto de lo que pasa fuera del país. Porque vas a Estados Unidos y le preguntás dónde queda Argentina o Brasil, no por decir el centro del ombligo del mundo, Argentina, pero le decís dónde queda y no lo saben. Y bueno, solamente hay una realidad muy concreta de los Estados Unidos, el yanqui es muy, en un sentido patriota, tan elevado que parece que solo lo que pasa ahí es lo que sucede. Ahora, quiero saber cómo lo viven, digo, vos, siendo Argentina, estando en Estados Unidos, ¿cómo viven esta situación? ¿La viven con una extrema ignorancia? ¿O el presidente también es como que motiva que esto no es nada, que es como una gripecita o que es algo leve? Bueno, nosotros somos un grupo grande de latinos, hay argentinos, venezolanos, colombianos, que estamos súper cuidadosos, nos salimos, nos cuidamos muchísimo entre nosotros mismos. Te digo que tengo muchos grupos de género. Sí, sí, sí. Como dice mucho teatro, tengo gran audiencia latina que nos inscribimos y qué sé yo. Ese por un lado. Los latinos que siguen a Trump son los que no confían. Mira, te hago un ejemplo cortito. Yo estoy en Miami. Me fui el fin de semana a Crystal River, esas cinco horas de Miami. Ya saliendo de Miami es súper gringo, es bien americano. Ahí no te tendían con máscaras, ahí estaban como que acá no pasa nada. Esa gente sigue a Trump. Bueno, mira. Ahí ves la diferencia. Por eso quería notar, para que vean ustedes, porque estas imágenes nosotros las vemos, después con todo el mensaje que tenemos acá constante, por lo menos en nuestro país, de usar tapabocas, cuídate, quédate en tu casa. Y veo que Florida tiene un montón de casos, ahora les voy a actualizar en el último informe cuántos hay. Y sin embargo veo una situación de playa como si hubiese sido este verano, donde no pasaba absolutamente nada. Ahora, qué locura, ¿no? Ya es muy poca la gente con barbisco. Qué locura, porque Estados Unidos es uno de los países en el mundo que no logran terminar de cremar a sus muertos, porque no tienen espacio para enterrarlos, no dieron abasto a las funerarias. Sabri, después de este rebrote, de la cantidad de casos nuevos que encontraron, ¿hubo algún retroceso oficial? O sea, ¿les pidieron que vuelvan a una fase anterior, como nos pasó a nosotros? Eso pasó, obviamente, en la escala que tenemos acá, que es, ok, ahora abrimos las playas, ahora las cerramos dos días las playas y después las volvemos a abrir. Es como raro. Después hay toque de queda a partir de las 10 de la noche, pero a la tarde dijeron, no, no, a partir de las 8 mejor. ¿Cómo es eso? ¿Viste? Te ayudará. O sea, puedes salir todo el día y a partir de las 8 no puedes estar circulando. Eso fue la semana pasada, ¿eh? Hoy, no sé por qué no vi las noticias, esto es todo, el día te cambian durante el día, todo. Lo voy a mostrar acá en la pantalla un segundo para que vean, porque esto quería mostrarles a ustedes en diferentes mapas cortitos, lo voy a mostrar acá al aire, para que vean, y seguimos, obviamente, Sabrina, con la información allá. Esa curva que se ve acá, ahí la están viendo cómo ha ido aumentando, son los casos en Estados Unidos, sobre todo, puse acá en el indicador de Florida, solamente el estado de Florida, para que vean. Miren esto. En Miami, 64.000 confirmados. Y acá si uno se pone a ver el mapa, miren la cantidad de contagios que hay solamente en la Florida, ¿lo ven en esos puntitos celestes que hay acá? Sí. Bueno, solamente ahí. Si uno empieza a sumar, si uno empieza a sumar 270.000 casos confirmados, vos se los muestras así rápidamente, pero 270.000 confirmados, vos decís, casi que duplica acá que hemos llegado a los 100.000 solamente en un sector, nada más, en un sector. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Solamente es un descreimiento de toda esta situación, no ven el laburo que hacen los médicos, no ven si hay algún familiar que está contagiado o algún conocido. Sabrina, es medio ilógico el razonamiento también, o por qué hay una política tan diferente. Sí, te juro que a veces lo hablamos y no lo entendemos, porque se ve. Se está viendo, no es que es algo que alguien dijo, lo estás viendo. Claro. Están diciendo que ya nos estamos, estamos siendo lo que fue Nueva York, acá en la Florida. Somos el Texas y la Florida, los estados que más contactos tienen. Y en la playa, Miami Beach, todo lo que es la playa, lo que la gente sabe, vienen todos para acá. Y entonces ves que a todo el mundo no le importa nada. Y esto es lo que pasa, que no se ponen las filas acá, encerran a todos. Pero hay algo que yo no entiendo, y seguramente son las charlas que tienen ustedes. Allá están viviendo un poco el verano. O sea, es como que nosotros estamos casi en 2021. Lo que está pasando ahora, hablo de temporada Mar del Plata, temporada Carlos Paz, que seguramente vamos a empezar a ver esto. Acá van a disminuir los casos, vamos a ver esta situación. Pleno verano, allá, sinceramente, hoy, hoy, 13 de julio del 2020, pareciera que no hay ningún caso de coronavirus. Lo que hemos visto este fin de semana en Miami, yo no sé cómo repercute eso después. Dale, José, dale vos. Te quería preguntar, Sabrina, vos hablabas de que con toda tu comunidad de gente latina, y hablan todo el tiempo de cuidarse y tienen una conciencia. Lo que te pregunto es, cuando vos te vinculás con la gente que está por fuera de tu comunidad y que no tienen esta conciencia, ¿cuál es el discurso? ¿Qué es lo que creen? ¿Que vos estás loca? ¿Que sos cuidadosa de más? ¿Cuál es el argumento? Mira, la gente con que me rodeo, la mayoría sí nos cuidamos. Me ha pasado aisladamente hablar con alguien y nos respetamos. Yo no me pongo a pelear, a política, si crees, no crees, yo creo, yo me cuido. Entonces, si es que me junto con esa persona, tomo distancia, me tapo más que nunca, trato de no juntar. Pero esa gente, lo que te pregunto es, ¿esa gente qué es lo que cree? ¿Que es una mentira política? Ah, sí, que es un invento. Un invento. Es un invento que está totalmente exagerado por algo político, porque la gente está en contra de Trump, acá en Estados Unidos, y no quiere hundir. Si acá hablamos de grieta, allá es una grieta eterna, hace muchos años, claro, de A versus B, o B versus A, lo que sea. Y encima, en este camino de elecciones, prontas a realizarse, hay que ver también estas políticas sanitarias, qué resultado político le dan hoy al presidente del mundo, como decía, a Donald Trump, si gana, si pierde, si lo realicen o no. ¿Me dejás un segundo, Sabri? Quedate acá, que mientras vemos ese panorama de lluvia con ese rudito hermoso, verte en Miami, igual nos relaja un poco. Quiero ver lo que pasa acá en Argentina, voy a pimponear con Miami-Argentina, ¿sí? Porque acá también hay una reinvención de locales, y está Juli Pérez Regio en un ícono argentino, un ícono porteño. Dale, Juli, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes para todos. Exactamente, vos lo decías, un ícono porteño, un lugar súper conocido en la ciudad de Buenos Aires, como es Cocodrilo, como es el queridísimo barboliche de Omar Suárez, que se reinventó, que no solamente sufren la pandemia, pero no vamos a hablar solo de eso, vamos a hablar de su espíritu solidario, porque enfrente que tenemos el Gutiérrez, a ver, hay un montón de madres que tienen a sus chiquitos internados de hace muchísimo tiempo, algunos. El hospital Gutiérrez, claro. Hay un lado de Omar súper generoso, súper solidario, que es darle desayuno, darle almuerzo a todas las madres y a los chiquitos, por supuesto, que lo necesitan, en forma totalmente gratuita. Ya estamos con Omar, nos está escuchando, abre el juego porque tiene retorno, lo pueden escuchar. Omar, a ver, ¿cuándo fue que arrancaste con toda esta iniciativa y ahora encima, en plena cuarentena, no bajan los brazos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, a todos ahí. Hola, Omar, buenas tardes. Hola, Omar. ¿Qué tal? Bueno, nosotros ya hace dos años que estamos con este proyecto del restaurante y los desayunos, abrimos a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, armamos con mis hijos, los llamamos Omar e hijos, y bueno, empezamos haciendo menús muy económicos para lo que es toda esta zona acá, los colegios, el hospital de niños, y una de las cosas que armamos cuando recién empezamos fue darle el desayuno o el plato del día a todas aquellas mamás que tienen los nenes internados en el hospital o aquellas que vienen por ahí con sus hijos a hacer diálisis y demás, y no tienen el poder adquisitivo como para almorzar o para desayunar, nosotros se lo regalamos. Qué bien. La verdad es que es bueno lo que están haciendo, y lo veo, Julia, ahí con vos. Omar, querido, buenas tardes. Qué imagen ver cocodrilo de noche, de día, ¿no? Porque siempre ha sido un ícono de noche, de la noche, tus anécdotas, tus historias, los famosos, yendo cocodrilo. Sí, le quería preguntar, Nico, yo si dejó la noche por el día, Omar, ¿ya no te vamos a ver a la noche? No, sí, la noche, bueno, con todo esto tuvimos que cortar con todo, pero cocodrilo se fue transformando año tras año, fue cambiando todo, fue cambiando la sociedad, el pensamiento de la gente, fueron cambiando las costumbres, para bien, yo siempre digo que siempre los cambios fueron para bien, con un montón de cosas, y nosotros nos fuimos adaptando. Hoy cocodrilo a la noche es un boliche abierto a todo público, despedida de solteras, despedida de solteros, teníamos también las cenas de los jubilados, los martes y los miércoles, y ahí también nació lo que fue, desde ya hace ocho años, la revista de cocodrilo, que tuvo gran éxito tanto en Mar del Plata, como en Carlos Paz. Sí, está ido muy bien, esa fase textural. Es verdad. Ahora, Omar, mirá, déjame, porque estamos con vos acá en Buenos Aires, obviamente, y estamos trabajando en Miami, y yo lo que quiero saber, sinceramente, si también se ha visto, no sé si les pasa a ustedes, que caminando acá, lo que era un restaurante y se ha convertido en una verdulería, lo que era un lugar tan... Y muchos siguen cerrados sin nada. Claro, bueno, algunos siguen cerrados con persianas bajas, pero está Sabrina Olmedo trabajando en Miami, y Sabrina, quería preguntarte si ayer también pasa esto, ¿no? La reconversión de ciertos lugares, y lo has visto, no sé, en las avenidas principales, en los locales comerciales, ¿cómo es el panorama allá? ¿Hay mucha reconversión? No, no se viene tanto todavía, los restaurantes que pueden hacer delivery, lo hacen, lo que están haciendo es ciertos lugares, que son muy amplios, ponen comida para donar, lo que sí hicieron muchísimo acá, es donar comida, y de repente salís por callings, y ves filas y filas de autos, de gente esperando que abren el baúl, y les pone comida, el gobierno ahora ha repartido muchísima comida. ¿Qué incoherencia, no? ¿Qué incoherencia? Porque Miami, si algo lo caracteriza, es de una sociedad de consumo increíble, y vos estás diciendo, no es que están llenando el baúl, para llenarse como lo hemos visto, con imágenes de turistas, con 10 mil bolsas de ropa, sino acá para poder comer, Mirá las contradicciones que también plantea, de lo esencial. A mí creo que me llama la atención, Nico, que bueno, seguramente ustedes también en las redes, ven los bares en Miami, que están llenos de gente, tomando tragos en la barra, y no usan barbijo, nada. También, bueno, para Omar, que está escuchando, si en algún momento vamos a llegar a eso, pero, ¿cómo la gente no usa barbijo? Y están muy cerca. Sí, ¿acá en Miami me decís? Sí. Acá en Miami no, por eso cerraron los bares. En la segunda fase, ahora que, no querían hacer nada, porque decían que había más casos, porque había más pruebas, que no pasaba nada. Después se dieron cuenta que no, que la cosa estaba bastante grave, entonces cerraron primero los bares, y no se vendía más alcohol. Después cerraron los restaurantes, y después cerraron la playa, porque estuvo el 4 de julio, y acá en Miami el 4 de julio, estalla de gente, de todo el país. Entonces frenaron un poco esa entrada. Igual no la frenaron tanto, porque si vos salís, ves, estás lleno de turistas, las piscinas estaban ardidas de gente, cuando dijeron que no se podían usar. Es increíble. Omar, te pregunto, ¿qué tenías empleados? ¿Qué pasó con tus empleados? ¿Siguen trabajando ahí? Imagino que en un boliche son muchos. Sí, imagínate que nosotros tenemos, no solamente la parte del boliche, sino también la parte gastronómica del restaurante, las bailarinas, algunas gente también del gremio de variedades, y yo tengo un promedio, somos 22 empleados, que bueno, siguen cobrando su sueldo, siguen estando en la plantilla, nosotros no suspendimos ni echamos a nadie, la idea nuestra es continuar con todo nuestro personal, y bueno, ellos saben que uno está haciendo un esfuerzo enorme, porque imagínate que esto del delibre y todo eso, no es ni el 2% de la facturación nuestra, pero bueno, es el momento de utilizar algunos ahorros, hasta que el cuerpo aguante, y estar para ellos. Los empleados siguen cobrando su sueldo, con la ayuda del Estado también, eso hay que recalcarlo, pero hay un porcentaje que lo tenemos que pagar nosotros, y nada, yo trato de estar con todos, llamarlos por teléfono, estar presentes, y lo que necesitan, ahí está uno para poderse sanar, si sale algún tipo de problema. Está buenísimo el ejemplo que das, porque no todos los empresarios piensan así, me parece buenísimo, me parece que está bueno que lo aclares, y estoy pensando, y quiero llevarlo a ustedes también a este pensamiento, tanto Cocodrilo, como Miami, Florida en general, siempre fueron los lugares de celebrities, de famosos argentinos, de fiesta, de alegría, de glamour, de muchísimas cosas, y miren de lo que estamos hablando hoy, de reconversiones, de imprudencia, de lo que sea, y yo pienso un poco en la noche de Cocodrilo, y pienso, no sé, ahora que está un poco la polémica de Maradona, ¿quién no está pensando que en estos lugares fueron los principales astros, las principales figuras, y hoy vemos a Omar, que ha sido un ícono también de Buenos Aires, y lo es todavía, tratando de ayudar al otro, tratando de vender desayunos, tratando de vender esta situación, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Vas a estar en la serie de Maradona, Omar, o no? Yo le quiero preguntarle... estoy, yo filmé la semana pasada, filmé una película nueva, que están haciendo sobre la vida de Diego, para Univision. ¿Pero estás de acuerdo con lo que está pasando con la serie, lo que está pasando con Claudia? Esta serie, la de Amazon, es una serie misógina, que ataca directamente contra la mujer, en este caso, contra la figura de Claudia, y también contra Guillermo Coppola, está contando una historia que no es real, que yo la viví, yo estuve desde el año 97, 98, hasta el 2010, conviviendo prácticamente con Diego, con su vida y todo lo demás, y mucho de lo que se está contando, y de lo que se está hablando, es toda una farsa. Creo que Omar fue el primero en decirlo, y el primero en cruzar a Ferroviera, porque es supuestamente el consejero, para armar todo este guión. Sí, está contado desde una óptica, primero muy machista, por lo que estamos viendo, de los primeros capítulos, de las primeras escenas, donde deja muy mal parada a Claudia, en algunos momentos, a Doña Tota también, y a Guillermo, cosa que lo que pasó, en la realidad, es totalmente distinta. Uno fue partícipe de muchas cosas, de muchos encuentros, se habla de los departamentos, yo fui partícipe de la compra, de los primeros departamentos, en los cuales, tanto Diego como Claudia, estaban de acuerdo en eso. Mirá como coincide todo, Mirá como coincide todo, porque esos departamentos polémicos, están ahí en Miami. Nos ponemos a Sabrina, para que nos haga corresponsal, de esta situación, pero digo, vos también, sos la hija, de un ícono argentino, de un gran capocómico, y yo pienso que hoy, estando acá como argentina, el tema Maradona, también debe llegar allá, no sé si los medios, lo están tocando Sabrina, al tema del escándalo, que se va a armar, por la nueva serie, que va a salir seguramente, publicada, por el streaming de Amazon. Todavía no. Todavía no. Todavía no llegó, porque tenemos bastante, acá de que ocuparnos. No, no, pero ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, y de los departamentos, de Maradona, o de Claudia, ¿se habló, o eso no lo tocaron tampoco? No. No. Todavía no lo tocaron. Todo llega, se salvaron, se salvaron, todo llega, la aseguró. Sabrina, te mando un cariño inmenso, gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí un ratito, para mostrarnos, lo que se está viviendo allá, y mandarte un beso grande, y espero pronto, podamos hacer una charla, distinta, hablando de tu laburo como actriz, recordando un poco a tu viejo, y de todo el camino de una Argentina, triunfando en el exterior, que ojalá tengamos ese lugarcito, porque parece que es lo más válido, pero a veces, esta urgencia, o lo inmediato del COVID, nos hace también contactar con gente importante allá, y vos has sido una de ellas, así que te agradezco mucho. Te debo la playa, les mando un beso enorme, que acá, que ahí tengo todos mis shows, que estoy haciendo online, la orina de Olmedo oficial, ahí van a ver todo lo que hago, playas, amaneceres, y hay que seguir viviendo. Beso inmenso, beso inmenso para vos, y gracias, y Omar querido, bueno, también, parte de lo que queríamos en esta charla, es contar como una persona con la que hemos hablado, de otras cosas, en otros momentos, hoy también está colaborando en una causa, digo, vos siempre decías, Omar es cocodrilo, cocodrilo es Omar, ahí pasó la noche, pasó la alegría de mucha gente, seguramente, y hoy estás ayudando a los que más necesitan, y eso está bueno, difundirlo también, para que sepan que no se robó, que los empleados siguen laburando, y está bueno poder mostrarlo, así que le agradezco obviamente a Julia, a todo el equipo producción, por estar ahí, y permitirnos charlar con vos un ratito. Sí, bueno, yo agradecerle a ustedes, por esta difusión, para que también, por ahí hay muchas mamás, que vienen a traer sus niños, y por ahí no saben, porque están de paso, que no hace falta solamente, que el niño esté internado, sino algunas que traen a sus hijos, a hacer diálisis, y demás, y no tienen para un desayuno, para un almuerzo, acá tienen su casa, acá tienen su lugar, lamentablemente, hoy lo tienen que tomar afuera, porque no se puede estar adentro del salón, pero bueno, es una manera de devolver un poco, todo lo que uno, me parece una genialidad, y que se echando durante muchos años, y acá estamos para eso. Omar, me parece una genialidad lo que haces, me parece una genialidad como ejemplo, me parece bárbaro, que estés ahí en la puerta del local, que de verdad, verlo de día es muy distinto, a lo que hemos acostumbrado, a hablar o dialogar, pero está buenísimo, y a Julia también, que está encontrando estas historias, a todo el equipo producción, porque esto es lo que también hay que mostrar, digo que hay gente que no baja los brazos, y se queda en la casa esperando, sino que se reinventa. Y déjame decir algo, vinimos muy temprano, y lo vimos a Omar, detrás de este vidrio, yo nunca había venido de día, y de noche tampoco. No se va a tomar, de noche, dormís afuera, la estación. Y lo voy a tomar acá atrás, es otro tema ese, lo voy a tomar con las recetas, de los chicos justamente de acá, que están internados, que le traen las madres, para poder acceder a este desayuno, que ya a esta altura es anecdótico, porque en realidad los desayunos, lo das con todo el amor del mundo, y no estás súper controlando las recetas igual. Y lo hace hace mucho, ¿eh? El bar, el bar lo maneja Facundo, uno de mis hijos, y cada tanto, bueno, vienen también los otros dos, Diego y Sole, es más chiquito, ¿no? Porque todavía tiene... Es muy chiquito. Mi compañito Bauti está en casa, seguramente mirándome. Sí, gracias. Así que, pero lo maneja Facundo, y Facundo tiene lo mismo que yo, el corazón abierto. A veces por ahí te pasa, que a la mañana pasa un patrullero, te pide un desayuno, y de muy buen gesto, ellos te preguntan cuánto es, no le vamos a estar cobrando tampoco un desayuno, al patrullero que nos está cuidando, que cuida a la gente, y demás. Así que, bueno, mientras podamos, mientras el cuerpo resista, y los ahorros puedan ayudar para que esto se pueda mantener, la idea nuestra es seguir y agradecerle también al Estado, que nos está ayudando, por lo menos con la mitad de los suelos. No, sí, es muy importante para varios, para casi todos, te diría, de las empresas de las pymes en Argentina, que son el motor productivo. Un abrazo, Marcito querido, y espero verte pronto, obviamente vamos a seguir. Lo que necesites, contás con nosotros acá también, para difundir, ¿ok? Dale, muchas gracias a ustedes, les quiero aprovechar esto, para mandar un beso a Denis, que me está mirando, que tiene el dedito roto del pie, pobre, y a Karina Capella, una gran amiga, que también tiene una escuelita de boxeo, que ayuda mucho a la gente. Ok, gracias, gracias Juli, un abrazo enorme. Les digo algo, ¿qué programa? ¿Todavía seguimos? Hasta las tres de la tarde, tenemos muchas cosas para poder contarles, les doy un consejo, nos vamos a poner a debatir en un ratito, yo sé que hay algo que los indigna, está dando las vueltas en las redes sociales, y tiene que ver con la imagen, de una mujer golpeando a un perro, de una manera horrible, que tiene que ver con la violencia animal, y lo vamos a debatir acá, porque esto parecía que era una cosa así, la agarraron, y encima la escracharon, de una manera tremenda. Muy bien. Este video, vamos a empezar a debatir esta imagen, esa imagen, ahí está, no lo muestres completo, porque la verdad que es muy fuerte. Maltrato animal, explotaron las redes sociales, se le escracha a una mujer, golpeando a su mascota, lo van a ver en un ratito, este video, de verdad que es difícil de mirar, se ha viralizado en las redes sociales, y les vamos a contar todos los detalles, lo vamos a debatir acá en vivo, hacemos una pose, y ya venimos, dale. Vamos a meter con esta historia, una historia que indigna, y una cuestión que fue grabada, con un teléfono celular, a una mujer, que en el día de hoy, se va a estar preguntando, por qué hizo lo que hizo, espero, por lo menos. Miren este video, es una mujer esperando en una esquina, plena capital federal, pegándole trompadas a su perro, que si vos te pones a ver, en esa raza de perro, si no me equivoco, es un golden retriever, perro más bueno que ese, más bueno que ese, no hay, y se la ve a la mujer, como pegándole unas trompadas, unas piñas en los hicos, y al perro, lo que me llamó la atención, pero se lo ve como asustado, como que se ve que es una forma, que ya acostumbra lamentablemente, de maltratar constantemente a este animal. Y aparte si haces en la calle, apenas se viralizó, apenas se viralizó este video, y el nombre de esta mujer, que es Paula Bernasconi, lo que empezó a aparecer en las redes, continuamente, es que el trato es a diario, se ve que en el barrio, la conocen, conocen que trata así al perro, de hecho, Matilda Blanco, hizo un tweet que dice, Paula Bernasconi, trabaja en Ogilvy, así trata a su perro a diario en la calle, o sea que imaginen en su casa, esa se volvió viral. Es que una persona que hace eso públicamente, no me imagino dentro de una casa, le debe pegar todo el tiempo, el perro está asustado incluso. Ni el Tarascón, de lo bueno que es ni el Tarascón, le tiró mi amorcito. Déjame sumar al doctor Romero, de los vitorianos más conocidos en nuestro país. Hola Doc, buenas tardes, acá Nico Magaldi con todo el equipo, gracias por recibirnos. No, al contrario Nico, ¿cómo están? Bien, bien, la verdad que indignados por este video, y pensamos, nosotros sin conocimiento, pero sí de querer a los perros y de haber tenido mascotas, ¿qué es lo que pasa cuando un animal ya se agacha y es como que está acostumbrado a este tipo de maltrato o esas trompadas? ¿Es necesario? No, no es necesario en absoluto. Cualquier aprendizaje en el mundo moderno con respecto a la comunicación interespecífica entre el hombre y el perro, se llama aprendizaje positivo. ¿Qué significa? Si algo lo hace bien, hay un premio. Si no lo hace, el único castigo posible es el no premio. Pegarle a un animal es un acto de cobardía y es un acto que la señora tendrá que evaluar con su psicólogo o su psiquiatra, porque lo que está haciendo es descargar con el débil que no se puede detectar de ninguna manera, descargar su propia agresividad. Y casi que le pega porque cruza la calle cuando no lo debe cruzar. En vez de a lo mejor tomar la correa y llevarlo para atrás y tirar una palabra que es no tan simple como el no, el animal lo va a entender perfectamente. Y cuando cruce adecuadamente, pues habrá un premio que sacará del bolsillo y que tendrá seleccionado. Como cuando éramos chicos y nos decíamos que bueno, ahora no es así, pero cuando éramos chicos ir a una heladería a comer un helado en un premio ahora no hay una cotidianidad, pero siempre el premio que es una cuestión alimenticia tiene que ser fuera de lo habitual. Si hace esto sencillo y la señora se trata con un buen psiquiatra puede ser que algún día sea una buena persona. Hoy no lo es. El tema que no es menor es que cuando se viralizó ese video, la primera persona que lo subió dice hoy sobre la avenida Alviari Callao presencié a esta mujer pegarle dos patadas a su perro mientras caminaba. Luego logré sacar el teléfono para grabarle y registré cómo prosiguió. O sea que esto que nosotros vemos es a posterior de que ya le estaba pegando. Pero que no tenga ese perro que se lo dé a alguien que le dé amor. No, claro, yo me entiendo para qué ¿Para qué tienen un animal para tratarlo de esa manera? Es como dice el doctor necesita un psiquiatra ¿Tiene penas que no se está descargando contra la animal? ¿Tiene penas ilegales? Yo creo sinceramente que estamos hablando de una persona que no está en su sano juicio porque nadie puede pensar que el castigo corporal puede generar un cambio de actitud. ¿Y se puede adoptar? No lo va a generar en ningún ser humano no lo va a generar tampoco en lo que yo defino como persona no humana lo define la ley argentina así también persona no humana sujeto de derecho ser sintiente sufriente y sensible entonces no es una mesa de luz que recibe una patada como agresión redirigida porque me la crucé y entonces descargo en la mesa de luz la señora está descargando en un ser vivo te cuento una anécdota Nico y la cuento a todos no hace mucho iba con mi auto y me cruzó en una avenida importante del centro de Buenos Aires una paseadora que llevaba arrastrando el último perro que era un perro petizo chiquito que se había trastabillado y lo venía arrastrando durante una cuadra obviamente que le crucé directamente el auto frente a los perros y ¿sabes cuál fue la excusa? No me di cuenta tengo tantos perros entonces hay paseadores maravillosos hay paseadores que no merecen santo hay personas que son la mayoría de los argentinos que amamos los animales y los respetamos y esto está muy bien que se haya viralizado a veces se viraliza en tontería pero esto crea conciencia fijate que el hecho Nico que estemos discutiendo esto estemos charlando esto como un tema que nos importa es sumamente trascendente para cambiar en cada uno de los que nos están viendo y escuchando la mentalidad y el concepto con respecto a que es un animal yo quiero comprometerte obviamente se me está acabando el tiempo del programa pero quiero comprometerte para más adelante en breve quizás no sé esta semana cuando se pueda acordar algún tiempo poder darle consejos a la gente y poder charlar con vos de qué hacer con los animales también en plena cuarentena donde la gente está encerrada en sus departamentos o en sus casas con animales que necesitan actividad como los comportamientos también de los humanos y de las mascotas se va alterando o va cambiando y cómo generamos esto comportamientos y medidas positivas debatir esto es para y mostrar esto en los medios hoy como decía recién el doctor Romero es para generar conciencia de lo que no hay que hacer y quizás esta mujer está expresando cuestiones que son horribles un consejito más Doc a ver en principio entender que creo que este es el hecho de adiestrar a un animal insisto adiestrarlo significa educarlo todos los animales deben ser educados perfecto y la educación no comienza a los 7 o 8 meses como decíamos 50 años la educación comienza desde la cuña tengo cachorros que nacieron en casa y que desde chicos les estimulábamos los pulpejos con un hisopo tibio una de las cosas que podemos hacer gracias a eso que hicimos cuando tenían 10 días de vida 12 días de vida y todavía no habían abierto los ojos es que hoy le podemos tocar las patas que muy pocos perros se dejan tocar las patas y podemos cortarle las patas sin que sea un dato traumático mirá que bobada que tontería que significa si los los que tienen cachorros saben que la educación comienza desde el primer día de vida o también comienza en el principio con sus noches no tengo más tiempo pero vamos a hacer una nota especial para este tema me parece espectacular doc un cariño inmenso y gracias como siempre un placer gracias gracias un abrazo inmenso el que más sabe que tengan un hermoso día gracias por todo son lo más equipo bueno nos vemos mañana en vivo como siempre en el show de problemas se quedan con hay que ver con jose con denis que tengan un hermoso día seamos felices el resto son consecuencias adiós